En lo personal, familia, a mí no me gustan mucho los animales, les voy a decir ni mucho menos los gatos. Los gatos sí no me gustan para nada, ni que se me acerquen, ni nada. Los únicos animales que yo puedo soportar solo es a mi perrito Bruno, nada más. Porque siento que los animales son como que llevan la personalidad de sus dueños, entonces él tiene casi mi misma personalidad. Así se lo voy a dejar. Y mire, y en las curiosidades del día de hoy, vamos a ver algunas curiosidades de los gatos. ¿Sabe usted que los gatos son el único animal que se puede adaptar a la vida doméstica súper rápido y sobre todo son los animales que más duermen? Pero estas y mucho más, vamos a ver las curiosidades de los gatos. Días que los gatos tienen muchos días festivos en el año. Sabemos que la familia de los gatos se ha desarrollado y se ha diversificado desde hace muchísimos años atrás. Los feninos son muy fáciles de distinguir por sus cualidades y características e incluso por sus hábitos. Además, son los únicos animales que han decidido domesticarse por sí solos. Es por eso que te voy a contar 13 curiosidades de los gatos que tú me imagino que no sabías. Vamos a verlo. Número 1. Tienen una flexibilidad y agilidad impresionante. Pueden saltar desde más de 3 metros de altura. Número 2. Los gatos pueden rotar sus orejas 180 grados. ¿Sabías eso? Número 3. Los gatos pueden pasar hasta 14 horas dormidos. Es por eso que los feninos siempre pasan con un gran sueño todo el día. Número 4. Debido a su naturaleza nocturna, los gatos suelen ser mucho más hiperactivos en la tarde. ¡Ay! Número 5. La audición del gato promedio es al menos 5 veces más aguda que la de un adulto humano. Número 6. En la raza de gatos más grande, el macho promedio pasa aproximadamente 9 kilos. Número 7. Los gatos domésticos pasan cerca del 70% del día durmiendo y el otro 15% en el día haciéndose casi nada. Número 8. Un gato no puede ver directamente debajo de su nariz. ¿Sabías esto? Número 9. Tienen uno de los sistemas sensoriales más sofisticados del mundo. Número 10. La mayoría de los gatos no tienen pestañas. Este dato sí no lo sabía. Número 11. Los gatos tienen 5 dedos en cada pata delantera, pero solo 4 en la parte posterior. Sin embargo, no es raro que los gatos tengan 2 extremos. El gato con la mayoría de cantidad de dedos conocidos tenía 32 en cada pata. Número 12. Algunas personas creen que si sueñas con un gato blanco, te seguirá la buena suerte. Y también si sueñas con un gato negro, te irá súper mal. Número 13. Los maullidos no son un lenguaje innato para los gatos. Los desarrollan para comunicarse con los humanos. ¿Viste alguno de estas curiosidades en tus gatos? Así que...